No han aumentado los contagios y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema de manera muy general, no hay aumento. Y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente 13 por ciento. Y en camas de terapia intensiva con ventilador, 11 por ciento. De todas maneras hay que cuidarnos. Cualquier cosa que nosotros notemos, extraña, que pueda afectar, lo informamos. Nunca hemos ocultado nada, nunca. En el caso de América Latina no hay muchos contagios. Está registrando más presencia de la nueva variante en Europa y en Estados Unidos, pero aquí poca. Sin embargo, sí hay. Gracias. 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 Gracias.